Muchas gracias. Voy a permanecer sentado porque así me lo ha pedido el equipo de producción. Quisiera dirigirme para ustedes mencionándoles un tema muy importante, el tema de las finanzas públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. Hoy sabemos que Guadalajara está ubicado entre los municipios más endeudados de todo el país. Se habla de una deuda de más de 2.400 millones de pesos a largo plazo, se habla de una deuda de corto plazo que ya supera los 1.200 millones de pesos, y se menciona también un pasivo laboral que supera los 1.000 millones de pesos. A este pasivo laboral, cada día se le suma un millón de pesos adicionales. Esto como consecuencia de malas decisiones de los gobiernos priistas. Gobiernos que cuando llegaron a ocupar la administración, decidieron suspender a una gran cantidad de personas sin cumplir con sus compromisos laborales. Lamentablemente, estas personas, como es su derecho, fueron al tribunal laboral, y el tribunal laboral no solamente les dio la razón, sino que les ha obligado a la reinstalación, y lo más importante de todo, al pago de los salarios caídos. Este es el gran problema que vivimos hoy en Guadalajara. Esta es la situación que hoy estamos viviendo, y que yo propongo para ello cuatro acciones muy importantes. Primero, no repetir los mismos errores. No vamos a llegar nosotros al Ayuntamiento de Guadalajara a correr a todos, siempre sin siente, porque son de un partido diferente al nuestro. Al contrario, mi máximo respeto a los servidores públicos. Mi invitación a los servidores públicos a que sigan cumpliendo su función, a que se comprometan con responsabilidad por su ciudad, y yo les aseguro que con esas dos condiciones habrán de mantener su función. Pero el segundo tema muy importante, es que también habremos de ser muy claros. Aquellas plazas que están ocupadas por personas que no se justifican, aquellos grandes sueldos que reciben personas que no tienen una labor específica, aquellos personales característicamente relacionados con funciones que no están en el ámbito operativo, sin duda, vamos a llevar a cabo las acciones necesarias para pedirles que dejen el Ayuntamiento, pero siempre, claro, cumpliendo con la ley. El tercer tema muy importante es que vamos a hacer una administración honesta, respetuosa y particularmente responsable de los recursos. Porque no solamente estamos conscientes de que necesitamos bajar la nómina de un 57% que ocupa actualmente del presupuesto total al 50%, sino también estamos claros que necesitamos llevar a cabo acciones que nos permitan un mejor aprovechamiento del personal disponible. Y por último, en el tema de las finanzas municipales, quiero ser muy claro que habremos de ser no solamente escrupulosos, como lo hemos sido siempre, sino particularmente observadores de que cada peso que se gaste, no solamente esté plenamente justificado, sino haya sido puesto a consideración. Es por eso que en el próximo Ayuntamiento de Guadalajara vamos a implementar medidas muy claras respecto al ejercicio del presupuesto. Uno, presupuestos participativos, donde la gente participe y decida cómo quiere aplicar los recursos. Dos, presupuestos apegados estrictamente a lo que marcan las normas y ordenamientos que le corresponden al Ayuntamiento. Ya basta de que el Ayuntamiento esté pagando funciones que no le corresponden y que le corresponden al Gobierno del Estado. Y tercero, seremos muy claros para tener la administración más delgada posible, la administración más eficiente, con el máximo de resultados por cada uno de sus integrantes. Algo que no puedo dejar de reconocer es que fortalecemos la capacidad de gestión para que de esta manera el Ayuntamiento de Guadalajara tenga los recursos necesarios para darte los servicios que tú mereces. Gracias.